Estamos dedicando este segmento a la belleza de la mujer hispana. Nuestra primera invitada de hoy es una joven cantante. Ya conocemos no solo su voz angelical, sino también la belleza que acapara constantemente las portadas de las revistas y anuncios de la televisión. Con un fuerte aplauso, aquí está Daisy Velázquez. ¿Cómo estás, Jackie? Todo bien, gracias. Gracias por venir de nuevo. Gracias por venir otra vez. No, al contrario, has tenido mucho éxito. ¿Te gusta esto de cantar en español? Pues claro que sí, es más fácil cantar en español que en inglés, porque la lengua de español es increíble para cantar. ¿Ya? Sí. ¿Pero te gusta, entonces, te sientes cómoda en español? Pues siento muy confortable ahora. Cuando yo empecé no siento muy confortable y ahora es mejor. Pero has mejorado mucho, ¿de verdad que has mejorado el español? Sí, dé un aplauso. ¿Estás estudiando español? No, solamente las entrevistas. ¿Solamente las entrevistas? Sí. Entonces te tienes que cambiar de Nashville, porque tú vives en Nashville. Y Nashville es el corazón del country americano. Entonces tienes que venir a Miami, a Los Ángeles, a Chicago. Pues, maybe Miami. A lo mejor Miami. ¿Has tenido algún novio que habla solamente español? No, no tengo. ¿No tiene? Qué lástima. ¿Y este título que se llama Mi Corazón? Es el nuevo, es mi nuevo disco. Ya. A Mi Corazón, My Heart. Y no tiene, pues estábamos viendo ahí tu videoclip. Oh, yes. Sí, pero Mi Corazón no tiene nada que ver con tu corazón, con respecto a tus parejas, a tus novios. Pues, Mi Corazón, este disco es muy en foco de mi vida, este año. Ya. Todas las cosas que son difíciles, difíciles que te han pasado. Y también, cosas muy increíbles. Mi relación con Dios, pero también otras cosas. Por ejemplo, mira, el tema que me llama la atención, el que va a cantar hoy día, y ese tema... ¿Cómo se cura una herida? ¿Cómo se cura una herida? Yo me imagino que es un novio que te dejó, te abandonó y quedaste sola. No, no, no. Este año, mis padres divorciaron. ¿Se divorciaron? Sí, y fue muy difícil, porque soy muy cerca a mi familia. Ya. ¿Quién tuvo la culpa el divorcio de tu papá o tu mamá? No sé. No sé. Solamente soy la niña. ¿Tú eres hija única? No, soy la bebé de seis. ¿De seis? ¿Y después de cuántos años se divorciaron tus papás? Dime otra vez. ¿Después de cuántos años se divorciaron tus papás? ¿Después de cuántos años? 24 años. Y esta canción, ¿Cómo se cura una herida? Fue la canción de esta parte de mi vida. ¿Y tú crees que eso ya no tiene solución? ¿Que ellos puedan volver a juntarse? No sé, no sé. Yo creo que es... Me llama la atención porque los dos son evangélicos, ¿verdad? Son cristianos. Pero somos humanos. Humana. Humano, humano, está bien. Sí. Entonces fue muy doloroso para ti la separación de tus padres. Claro que sí, pero soy la hija y también, pues, mi familia son... Ellos son muy cerca. Muy unidos. Muy unidos. Muy cerca es muy cerca en inglés. Close, yeah. Pero en español es unidos. Unidos. Muy unidos. Unidos. So, para mí fue una experiencia muy difícil. Pero también yo sé que Dios tiene un plan en nuestras vidas. Y a veces no entiendo, pero Él tiene su plan. Y si fue su plan que yo puedo tener, que yo voy a tener un tiempo difícil para ministrar a otra gente con mi experiencia, pues fue, let it be, you know. Que sea así. Que sea así. Ok. Vamos a ver cómo es esta linda canción que traes hoy día. Y te vamos a dar un gran aplauso, te agradecemos. Y sigue estudiando español. Claro. Para que cada vez que vengas puedas ser mejor entrevistada en español. Un gran aplauso para cómo se cura una herida de Jackie Velázquez. Y sigue estudiando español.